¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor en el día de hoy en el mes izquierdo usamos un botón de calles que me interesaron en su guiño ¡A ustedes también les va a interesaría corrente porque está en la información que se ha ido ahí! 17 de marzo vamos a darle bienvenida a todos ustedes en los videos que te hacen un pelón más interesante, bienvenida gente con más temas de conversación Bienvenido a todos en la información, vamos a empezar porque tengo noticias y todo el auge y todo tipo Lo primero es lo primero, hoy es 17 de marzo, hoy es San Patricio o St. Patrick's Day ¿Y qué significa esto en México? Nada, pero cualquier excusa para hacer la carnita sada y pistear es buena Entonces, feliz día San Patricio, se supone que hoy tienes que usar verde, la neta es que vale madres pero si estás en Estados Unidos, wey, link abajo, hay free shipping y tenemos una ticha verde irlandés pero esta dice Cheeto, nada más porque yo sé que te falta una ticha verde, vas Para los que no saben, San Patricio pues es esta persona que llegó a Irlanda y le enseñó a todos lo que era la religión usaba el color verde y usaba a los tréboles para explicar la existencia de Dios Entonces hizo tan buen trabajo que cuando tú piensas en Irlanda, piensas en verde feliz día de San Patricio y para toda la gente que está diciendo ¿Por qué están celebrando? Deja que la gente sea feliz, si la raza quiere celebrar puto San Patricio, está bien, ok? Si la gente quiere celebrar Halloween, está bien En México celebramos Navidad y Jesucristo no era ni mexicano, cabrón Pero bueno, ¿pa' qué nos metemos en esos temas? Nada más, deja que la gente sea feliz, si la raza quiere celebrar X o Y Está chido, wey, cualquier excusa es buena para echar la carnita sada Nada más, ya, ya, si caieron Hablando de carnita sada, vamos con noticias que vienen desde Nuevo León Porque no te doy risas y diversión en la tierra de la carnita sada Este pedo me está preocupando un poquito Acaban de anunciar que van a empezar a cortar el agua en sectores Ajá, van a empezar a cortar el agua por municipio dependiendo del día Como si fuera la Ciudad de México, el hoy no circula En la Ciudad de México, para los que no saben, para bajarle a la contaminación Y no sé si todavía está sucediendo esto Me encantaría que me explicaran en la sección de comentarios Pero hasta donde yo tengo entendido Si tú compras un carro en la Ciudad de México Hay ciertos días en los que no puedes circular Aparentemente vamos a tener el Hoy no circula en Nuevo León, pero de agua O sea, no hay agua, no tenemos agua Entonces, por sector, nos van a ir quitando el agua Yo vivo en Monterrey A mí me van a quitar el agua los jueves Entonces, un día como hoy, acabo de checar Y es correcto, la presión del agua está Pues mucho más quedita Entonces, ahora tengo una excusa para no bañarme Ahora tengo una excusa para decir Hey, a mí me importa el planeta Estoy ahorrando agua, no me juzgues Pero, quería como quejarme O sea, realmente intenté ver si había algo que estaba mal aquí en este mapita Porque dije, wey, Monterrey tiene un millón de personas La zona de San Pedro tiene 100 mil Pero ya vi que se junta con la zona de Santa Caterina Entonces, estamos hablando de un poquito más de gente Pero, como las oficinas están en el área de Santa Caterina y San Pedro Supongo que tiene sentido que las oficinas no tengan agua los fines de semana Porque no se va a usar Y está bien O sea, la gente de Monterrey o la gente de otros municipios Supongo que sale a trabajar Pero aún así es una chinga O sea, nos dijeron que íbamos a estar con Venezuela Y, verga, wey, estamos de que muy cerca Estamos a dos de empezar a bañarnos a cubetazos Estoy a dos de ir a Loxo a comprar una botella de agua Y empezar a bañarme así con la botellita de agua O sea, me río para no llorar Nada más, lo tenemos que anunciar Eso está sucediendo Al mismo tiempo Han vinculado a proceso a el ex obrador de Nuevo León Jaime Rodríguez, alias El Bronco Estábamos segurísimos el día de ayer Que iba a salir el día de hoy Y que iba a llevar su proceso en libertad No, aparentemente hay evidencia suficiente Para decir que puede ser culpable Y que se puede llegar a escapar Entonces va a llevar su proceso encerrado Lo cual es una locura Nunca habíamos visto una cosa así Llegamos a ver a Rodrigo Medina como por 19 horas Hubo gente que estuvo diciendo que esto era para tapar Que iban a subir los precios del transporte Pues aparentemente no están subiendo los precios del transporte Pero ya revisé el día de ayer Y sí acaba de subir el precio de la gasolina en Nuevo León El día de ayer, por primera vez de mucho tiempo Tuve que echarle gasolina al carro Y sí está más caro este pedo Lo han estado subiendo poco a poco Sí está más cara la gasolina Entonces eventualmente Sí va a empezar a subir absolutamente todo de precio Y eso nos va a llegar a afectar Creo que esto ya aplica para todo el país Nos van a empezar a cortar el agua No sé de otro estado en donde esto suceda Tenemos que empezar a analizar Cómo le hicieron en otras partes del mundo Yo sé de otras partes del mundo Que han tenido sequías Que se han quedado sin agua Por ciertas cantidades de tiempo Hay que ver cómo le hacemos A bañarnos Todos juntos Eso sucedió Y pues vamos a rezar por lluvia Pero ahorita estoy viendo el clima Y aparece solecito, 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 solecito Y o sea que padre Me encanta el sol Me encanta un día soleado Pero sí nos falta un huracán Ya ni siquiera es de que una lluvia visita Necesitamos un huracán de verdad que venga Y arrase con todo Y mínimo tengamos agua Nada más Esperemos nada más que lo mejor Y ojalá que llueva muy pronto En la Sultana del Norte Ya, ídolos y caballeros Pues no todo es malas noticias El día de hoy también tenemos noticias Que vienen desde el Senado Mexicano Acaban de anunciar Que por unanimidad Con 97 votos a favor Se avala el convenio constitucional De la Agencia Latinoamericana Y Caribeña del Espacio Firmado en la Ciudad de México México será la sede de la Agencia Latinoamericana Y Caribeña del Espacio Por sus siglas ALCE Ajá ALCE es la NASA Latinoamericana Y está con madre Son pequeños pasitos Hacia exploración espacial Y es correcto Es necesario Aún y cuando sea nada más el nombre Por algo se empieza Si tú tienes ganas de empezar un proyecto Empieza con el nombre O sea, primero De empezando desde el nombre Empieza con el nombre Y una vez que tengas el nombre Ok, el siguiente paso Y luego ¿Qué sigue? Y listo Un paso, paso, paso Y si todos los días avanzas poquito En un año Vas a tener un progreso enorme Entonces Aún y cuando digamos Wey, falta un chingo Para que lancemos cohetes Al espacio desde México Pues ya tenemos Una agencia espacial De toda Latinoamérica Y está chingón Que sus oficinas Van a hacer en México Me pregunto ¿Desde dónde vamos a lanzar Los cohetes? Supongo que tendría que ser Desde un lugar Cerca del mar Para que el cohete Pueda llegar a caer en el mar Posiblemente Veracruz O Michoacán O sea, tener ahí Los cohetes Para lanzar al espacio Posiblemente Lleguemos a lanzar Desde uno de esos lugares Me pregunto Si hay una razón Por la cual lanzan Desde Houston O desde Florida No sé si tendrá algo Que ver con las coordenadas De la Tierra No sé si sea más fácil Entonces Igual y tenemos que lanzar Desde Tamaulipas Nada más O sea, que no te sorprenda Que en unos 50 años Tamaulipas Es de qué La meca De la exploración espacial Latinoamericana O sea, la neta O sea, cualquier lugar Puede de repente ser El lugar Y qué emocionante Qué chingón Ahí viene una agencia espacial Latinoamericana Y se va a llamar Alce Y creo que le deberíamos Dar el mismo trato Que le damos a la NASA De wey Ponle en playeras Que la gente se haga fan Que la gente quiera ser parte de Necesitamos que la gente Se haga fan de estas cosas Porque es el futuro Y me parece chingón Pero bueno ¡Dai! ¡Dansicaderos! Vamos con noticias de deportes Y no Creo que esto entra En publicidad Chinga una Bueno ¿Se acuerdan ustedes De el boxeador De peso pesado Mike Tyson? Este peleador Que en 1997 Peleó contra Evander Holyfield Y en el cuarto round Mike Tyson Se volvió loco Lo quería matar Él dijo en entrevistas Yo lo quería matar Se le acercó Le mordió la oreja Se la arrancó Y después de que se la arrancó Le escupió ¡Pu! La oreja De otra persona Usó un pedacito El referee vio esto Y la pelea continuó Y cuando se acabó El cuarto round Tuvieron que suspender La pelea Tyson se volvió loco Lo quería matar Pero se tuvo que meter La seguridad Fue un pedo Estaban como muy calientes Después de 10 años Mike Tyson se disculpó Públicamente Dijo lo lamento mucho No fue mi intención Fue el calor del momento Le tomó 10 años Hacer eso Y se disculpó En frente de Oprah Bueno El día de ayer Acaba de anunciar Que acaba de sacar Un nuevo producto Estas gomitas de marihuana Y son gomitas En forma de oreja Y no No cualquier oreja Son orejas A las que le falta El pedacito que arrancó Mike Tyson Entonces Si se vayan a llamar Los Mike Tyson Bites Y son gomitas De marihuana En forma de oreja Para que tu también Como Mike Tyson en el 97 Le arranques la oreja A alguien Y aparte te pongas Hasta el culo Creo que es publicidad De chingona Es interesante Es tomar un momento Y aprovecharlo Y si Después de esta pelea Mike Tyson Perdió su licencia Para pelear Lo multaron Por 3 millones de dólares Pero parece que ya Ha recuperado El varo Nada más En puras entrevistas Y en productos Y en cosas Y pues nada No sé Me pareció chingón Que sacaron estas gomitas Me pareció muy original Y pues está cool Que Mike Tyson Se pueda ya burlar de esto Ahora habrá que ver Qué es lo que opina El contrincante Qué es lo que opina Evander Holyfield De que estén sacando Gomitas Pues literalmente Con la oreja Que él tiene Porque es una oreja A la que le falta Un pedacito Nada más De ahí De ahí Si caí Noticias Que vienen desde el Barcelona Y ayer hubo una persona Que me dijo No se dice Barcelona Si se dice Barcelona Se dice Barcelona Jacobo Dilo bien No O sea Chécale Se dice Barcelona Con Real Y hubo alguien También dijo No se dice Spotify Si se dice Spotify Ese es el nombre real Pero bueno Le puedo decir Spotify O sea No hay pedo Es exactamente lo mismo El mensaje se entiende Pero bueno Ahorita es raza La que todo le molesta Y no lo digas de una forma Dilo de otra Todos lo podemos decir De formas diferentes Ok Pero Barcelona Se dice Barcelona Y Spotify Se dice Spotify No Spotify Pero bueno Se van a cagar Se van a cagar Pero bueno Ya hablamos de que Spotify Acaba de patrocinar Barcelona Fútbol Club El día de hoy Acaban de anunciar Que es muy posible Que los patrocinios Sean en realidad Los nuevos discos De nuevas bandas O incluso sea para promocionar Escuchar a ciertas bandas En Spotify Entonces es muy posible Que lleguemos a ver Cosas como Shakira En la playera Del Barcelona Fútbol Club O Justin Bieber O The Weeknd O Bad Bunny Lo cual va a ser una locura Y seguramente Los artistas Les van a mamar Eso Les van a mamar Ir al Camp Nou Al Spotify Camp Nou Les van a mamar Ir Y que los jugadores Estén usando El nombre de su nuevo disco Esto va a estar muy interesante Va a ser muy moderno Y va a ser correcto O sea nada más Nos va a tener hablando de esto De wey yo quiero La playera de Barcelona Pero con el disco De Bad Bunny Wey yo quiero La playera de Barcelona Con el disco De The Weeknd Esto va a estar muy chingón Y habría que ver Si incluso dan la opción De que pongas tu música En una playera de Barcelona Lo cual O sea el código Del Spotify Estaría muy cabrón Estaría muy bien hecho Sería muy moderno Muy arriesgado Pero es completamente válido Spotify es el patrocinador Y parece que hay una cláusula Que va a permitir Que esto suceda Va a estar bien emocionante Y pues ya quiero ver Lo que pasa Con este nuevo patrocinador Y este equipazo Que es de los más populares Del mundo Nada más Que es lo que opinas Al respecto De ahí No me caes Vamos con esta sección Que ustedes ya conocen Que se llama la Netflix Todo lo que no tienes De películas y series No necesariamente De Netflix Bueno Tenemos dos noticias Relacionadas con La industria del cine La primera Es que Amazon Y Jeff Bezos Acaban de por fin Adquirir Después de 5 años A Metro Goldwyn Mayer MGM MGM Studios Que viene junto con 25 mil horas de títulos Incluyendo la franquicia De James Bond Bueno Acaba de ser adquirido Por Amazon Y ellos quieren levantar Amazon Prime Quieren que Amazon Prime Pueda competir con Netflix Entonces Acaban de adquirir A esta mega productora Que tiene un montón De franquicias Un montón de cosas Y son los de los leones Ajá Ahí viene Jeff Bezos Ahí viene Amazon Que ojo Jeff Bezos ya no es El CEO de Amazon Pero Seguimos pensando Seguimos conectando A Jeff Bezos con Amazon Amazon Acaba de adquirir A MGM Metro Goldwyn Mayer Y parece que Amazon Prime Ahora van a ser El servicio de streaming Que venga con un montón De películas Y seguramente Se los van a quitar A los demás servicios De streaming Lo cual pues va a estar Bien interesante Nada más La guerra de los servicios De streaming Es una locura Y le están metiendo Un varo Y le costó Nada más y nada menos Que 8.5 mil millones De dólares Esa super productora Amazon Que pues Es un pelo Un gato Esos son números Números básicos Para estos cabrones Que tienen como Trillones de dólares Nada más De ahí Tenemos noticias De la nueva película De Avatar Ajá Ya habíamos escuchado Hace como 1 o 2 años Que estaban trabajando En Avatar Número 2 Bueno Zoe Saldaña Quien es uno de los personajes Principales Incluso habla español Que cool Zoe Saldaña Acaba de decir Que ella vio 20 minutos De Avatar Y que es un super salto De Avatar 1 A Avatar 2 Dice que es un super salto Que está increíble Y que lloró Después de ver 20 minutos De Avatar 2 Y vaya forma De hacer hype Obviamente Ahora tengo ganas De ver esta película Para los que no saben Avatar 1 Es la película Que más dinero Ha generado En la historia del cine Derrotó a otras películas Como Titanic Un montón de movies De superhéroes Por ahí está también La de Avengers Endgame Entonces Avatar Es de las películas Que más dinero ha generado Avatar 2 Parece que viene con todo La tecnología ha aumentado La tecnología ha avanzado Un chingo En unos 6, 7 años Entonces va a estar Bien interesante ver Que es con lo que sale James Cameron Y pues de acuerdo Con Zoe Saldaña Vas a llorar Cuando veas esta película Y wow Jalo Nada más O sea Dan ganas De ver algo así como Coco Que te haga llorar Dan ganas Nada más Entonces vaya forma De hacer hype Raza Ese es todo el informe Seguro para ustedes El día de hoy Recen por mi Que no tengo agua Al rato les paso Una dirección Para que me manden Botellitos de agua Ahorita me río Para no llorar Ahorita es chistoso Igual en varios meses Va a ser de que Muy molesto En varios meses Voy a estar muy molesto Pero ahorita es chistoso De que Día 1 sin agua Raza Te mando un abrazo Te quiero un chingo Espero que tengas Un excelente fin de semana El cual está a punto de empezar Feliz día de San Patricio Que si no eres Irlandés A quien chingados Le importa Que tengas un excelente fin de semana Vamos a darle con todo Y este sábado viene podcast A darle Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!